Las probabilidades de supervivencia se reducen cada minuto que pasa cuando estamos ante una parada cardíaca, por eso es importante aprender a realizar esa técnica de la reanimación cardiopulmonar, es básica para toda la población y eso lo vamos a aprender a hacer esta mañana junto a Ana Carrullo, que es médica coordinadora del Servicio de Urgencias Canario. Ana Carrullo, doctora, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, bien hallada, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar aquí. También a Cande Ceballo, es compañera, son ustedes portavoz del 112, que nos va a servir de modelo esta mañana, porque vamos a practicar hacer esa técnica, Ana, en una persona, aunque estamos acostumbradas a ver esa técnica cuando vemos las prácticas en muñecos, ¿no? Sí, habitualmente, pero para que sea, quede mejor y lo ilustremos mejor, lo vamos a hacer con Cande, que se ha prestado a ayudarnos para verlo mejor. Pues Cande, te invitamos a que pases al suelo, porque bueno, vamos a estar ante unas circunstancias, Ana, donde quizás no sabemos qué le pasa a la persona, que nos hemos encontrado quizás tirada en el suelo, ¿no? Efectivamente, podemos encontrarnos ante la situación de vernos con una persona que está en el suelo y podemos presumir que está inconsciente o presenciar que esa persona se desvanece. Entonces, ¿qué hacemos? Nos aproximamos a la persona para ver y comprobar si realmente se encuentra en estado de inconsciencia y eso lo hacemos primero. La llamamos a la persona, hacemos unos toquecitos, vemos que la persona no responde y ahora mismo tenemos la mascarilla puesta por cuestiones de seguridad, pero colocamos la cabeza en esta posición y hacemos así para abrir la boca y hacemos el ABC, que es acercarnos para ver, miramos si se mueve el pecho, oír la respiración. Como todos sabemos, tenemos un sonido y sobre todo si la boca está abierta, nos va a permitir escuchar ese sonido y ver si hay esa respiración. En los primeros segundos o en los primeros minutos donde se supone que hay una parada o podemos encontrarnos ante una parada respiratoria, se producen unas respiraciones que no son las normales. Se producen lo que se llaman respiraciones de boqueo, que la persona abre la boca como intentando respirar, esas no son respiraciones normales. También se puede escuchar un ruido o un ronquido. Estamos entonces ante la presencia posiblemente de una respiración agónica. Claro, ahí vamos a intentar identificar que estamos ante una parada cardíaca, ¿no? Exactamente. Todos debemos saber que el pecho e incluso con la barriga se mueven de manera armónica cuando hay una respiración normal. Si estamos ante una respiración normal, vamos a poner a la persona, es decir, que está respirando y está inconsciente, está inconsciente pero respirando, la vamos a colocar en posición lateral de seguridad. Y eso lo hacemos colocando el bracito contrario, colocamos la otra manita en su cara, flexionamos la rodilla y con la ayuda de nuestras manos. Claro, por eso es importante ver cómo se realiza en una persona y no en un muñeco porque quizás el movimiento de las manos no lo podríamos apreciar. Esta sería la posición lateral de seguridad. ¿Por qué hacemos esto? Vamos a prevenir que la persona que está inconsciente y que sí está respirando, que tendrá otro problema, que no es una parada, no sea atragante con la lengua, no se asfixie con flemas o vómitos en el caso de que se produjera. ¿Y siempre para el lado derecho? No, según como estemos. Vale. Nos podemos encontrar ante una situación que de este lado no podemos acceder. Pero evidentemente procuramos siempre abordar al paciente por el lado derecho por razones ya de sistemática. Pero si lo hacemos de aquel lado, pues lo hacemos al contrario. Primero colocamos la mano contraria, la mano que va a la mejilla y flexionamos la rodilla. ¿De acuerdo? En el caso de que nos encontrásemos ante una persona que no está respirando, estamos hablando de una parada cardíaca o respiratoria. Y en ese caso debemos, sin perder tiempo, comenzar a hacer las maniobras de resucitación. Y esas maniobras van dirigidas o encaminadas sobre todo a hacer compresiones torácicas. Las compresiones torácicas hay que hacerlas inmediatamente, lo antes posible. Y no perder tiempo. Si disponemos de un dispositivo, si estamos en un sitio público y disponemos de un dispositivo, de un defibrilador, ¿no? De un tipo de defibrilador, de un DEA, de un DESA, pues lo colocaremos y lo utilizamos inmediatamente. Y si no, comenzamos a hacer las maniobras de resucitación cariopulmonar, que son las compresiones torácicas. Y van a hacer. Vemos en el centro del pecho, ahí vamos a poner el talón de una mano y con el talón y la otra mano entrelazarla y empezar a hacer las compresiones. Esto es importante que lo hagamos sin perder el tiempo. Y vamos a comprimir hasta 5 centímetros sin flexionar el codo y manteniendo nuestro cuerpo, que nos va a servir de balancing para el todo el peso de nuestro cuerpo, hacer las compresiones. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a que Cande y nos ponemos con el muñeco. Sí, bueno, vamos a hacer las compresiones sobre Cande. Sobre el pecho de Cande. Y vamos a intentar saber cómo se hacen esas compresiones. Entonces, como decíamos, colocamos a la persona en esta posición y abrimos la vía aérea. Oímos, vemos que nos respira. En el centro del pecho, ponemos el talón de una mano, entrelazamos o entrecursamos nuestro dedo y en esta posición vamos a hacer las compresiones. Tenemos que dejar que el pecho se descomprima o retroceda del todo, intentar que las compresiones sean de esa profundidad y en el mismo tiempo que dejamos que descomprima y siempre intentando que nuestro codo se mantenga. Es decir, que no se flexione el codo. No hay que flexionar el codo. ¿Qué hacemos? Con nuestro peso, hacemos de balancing y dejamos en esta posición que se descomprima. Y así 30, íbamos a hablar de 32, pero en este caso no estamos haciendo insuflaciones. Solo vamos a intentar hacer 100 compresiones y menos de 120 en un minuto. Entonces, es hacer esto y así ir contando, dejamos siempre que el pecho se descomprima o retroceda y seguimos. Y seguimos. No debemos parar, porque el tiempo de parada no puede ser superior a 5 segundos y tampoco debemos dejar que nuestra mano pierda contacto con el cuerpo de la persona. ¿Por qué? Porque así vamos a perder la posición exacta y estamos perdiendo el tiempo de volver a colocar nuestras manos. Estas compresiones torácicas se deben hacer sin parar. Si la persona, yo tengo que coger resuello, porque si la persona está en esa situación tiene que tener un relevo. Claro. Y si no hay un relevo, evidentemente, por cansancio deberemos. Si han llegado los servicios sanitarios, pues nos relevarán. O si hay otra persona al lado, tendrá que relevar a la que está haciendo. Claro. Y todo esto, mientras tanto, con los servicios de emergencia en activo, claro. Nos hemos saltado esa parte donde decimos que ante la situación de pérdida de conciencia, llamamos inmediatamente a los servicios de emergencia para contactar con un médico, un enfermero coordinador que nos dé las directrices o las indicaciones para hacer una reanimación. Una indicación sería coger nuestro teléfono, ponerlo en altavoz, ponerlo al lado. Y seguir las indicaciones que nos están dando por teléfono. Y escuchar lo que nos están diciendo. Porque siempre la persona que está del otro lado, sea médico o enfermero coordinador, tienen la capacidad, están cualificados para darnos las indicaciones. Y si las seguimos, esa persona va a tener una oportunidad importante de salir adelante. Claro, hablamos de las probabilidades de supervivencia que tiene el hecho de actuar con rapidez. Porque cada minuto que pasa, le restamos vida a esa persona. Pero también incluso podemos facilitarle que no tenga tantas secuelas luego, ¿no? Exactamente. Tú lo has dicho, son las palabras clave. La no reversibilidad de las situaciones, de las lesiones, va en función de lo que tardemos en comenzar. Es decir, cuanto antes comencemos, más posibilidades de supervivencia, menos secuelas en la persona. ¿Por qué? Porque lo que hacemos con las maniobras de compresión es mantener la circulación de manera mecánica. Y esa circulación lo que hace es mantener la oxigenación a los órganos vitales, sobre todo cerebro, corazón y pulmón. Bueno, Ana, ya te invitamos a que te levantes porque hemos visto más o menos las claves. Es verdad que lo estamos haciendo en una persona adulta, pero luego también es verdad que para otro tipo de edades no es lo mismo para un bebé de menos de un año o para niños de entre uno y ocho años, que quizás ya tendremos la oportunidad, Ana, de hablarlo en otra ocasión, ¿no? Porque la práctica es parecida, pero se requiere quizás otras pautas, ¿no? Sí, hay unas variaciones mínimas, sobre todo decirlo sobre la marcha, que para un niño, en lugar de las dos manos, un niño menor de ocho años, es con una sola mano, colocando la mano en la frente para haciendo un poco un frente mentón. Y para un niño pequeño se hace con tres dedos de la mano. Claro. Y sobre todo colocarlo en una superficie dura y tener cuidado porque las superficies, las partes de un bebé, pues son muy blanditas, de no hacerle daño. Claro. Pues, Ana, como siempre. ¿Se nos queda alguna cosa en el tintero? Bueno, pues seguramente tendrás la oportunidad de venir de nuevo porque vamos a intentar con el paso de las semanas ir conociendo algunas pautas, otras técnicas, donde podemos encontrar una situación y podemos salvar una vida. Ana, yo creo que la población tiene que estar cercana a este tipo de técnicas y prácticas para poder reaccionar en cualquier momento, siempre con la ayuda de esa llamada del 112, con ese soporte tan básico. Por supuesto. Es importantísimo que la población conozca esto y sepa ponerlo en práctica, sobre todo. Bueno, pues Ana Carrullo, como siempre, médico coordinadora del SUC, del Servicio de Urgencias Canarias. Gracias, buenos días. Gracias a ustedes.